El Ayuntamiento de Leganés ha puesto en marcha un nuevo sistema de comunicación entre los ciudadanos y la administración a través del móvil y de internet para comunicar con la administración a aquellas personas con discapacidad. El ciudadano que no tiene ningún problema de audición o de habla puede hacerlo a través del 010. Tú tienes algún problema en un momento determinado que quieres saber dónde está una calle o si está abierta alguna dependencia municipal en el horario, tú llamas al 010 y te prestan ese servicio. Pero las personas que tenían este tipo de problema no lo podían hacer. Tenían que ir físicamente a la casa del reloj y que les dieran este servicio. Así tienen autonomía porque desde su móvil o desde su casa a través de internet pueden hacer esa gestión que para nosotros era tan sencillo como llamar desde el teléfono pero que ellos no podían hacer. La ciudad no lo es al completo hasta que no la disfrutan por igual todos y todas, los vecinos y las vecinas. En este caso es un paso más, es un avance más con este servicio Telesor a que cualquier persona con discapacidad auditiva o con dificultades en el habla pueda dirigirse al ayuntamiento para una gestión administrativa, para una gestión relacionada con la discapacidad o para contactar con la policía local, lo que nos parece más importante de todo, sin menospreciar lo anterior. En este caso se añade al servicio que ya el ayuntamiento tiene puesto en marcha de un intérprete que está presencialmente activo lunes, martes y jueves de 9 a 2 en la Casa del Reloj con el fin de poder atender a cualquier persona con discapacidad auditiva. Pero este es un paso más. Que duda cabe que habrá que hacer más pasos, ¿no? Pero bueno, ahora mismo un sordo de Leganés tiene más recursos públicos a los que acceder que cualquier otro de la provincia o del Estado español. Creo que Leganés no solamente que se transmiten los plenos para las personas sordas, las retransmisiones las pueden ver desde su casa, no solamente que se ha puesto una asesoría de sexualidad para las personas que lo necesitan, porque además tenían la demanda de los padres que te lo pedían. Y ahora incluso es curioso porque desde Bilbao y desde Victoria, desde algunos pueblos más de la Comunidad de Madrid, nos están pidiendo el recurso este para implantarlo ellos porque está dando muy buenos resultados. Hay ciudadanos de Leganés que necesitan unos requerimientos especiales a la hora de comunicarse con el ayuntamiento, a la hora de hacer cualquier gestión. Entonces, desde el ayuntamiento lo que pretendemos con las nuevas aplicaciones informáticas que van surgiendo día a día es poner esas nuevas aplicaciones al servicio de los ciudadanos, tanto si tienen algún tipo de discapacidad o algún problema como si no lo tienen. Y eso es lo que hacemos todos los días, mirar las nuevas aplicaciones, etc., y ir modernizando el ayuntamiento día a día. Yo lo que sí quiero es agradecer a las asociaciones y a las entidades de Leganés el trabajo que han hecho en estos cuatro años en el foro porque nos han ayudado a ver la realidad de las personas con cualquier tipo de discapacidad de una forma muy visible y de una forma muy humana. Y eso ha hecho que nos movamos de alguna forma con más rapidez para conseguir aquellos recursos, aquellas demandas que posiblemente no se conocieran y que sí la necesitaban algún perfil de personas por su discapacidad. Cuando llegamos al gobierno, a este equipo de gobierno actual, lo que teníamos como objetivo principal era establecer nuevos canales de comunicación y que esos nuevos canales de comunicación fueran cada vez más rápidos, porque el ciudadano lo que necesita es que cuando vaya a hacer una gestión utilice el menos tiempo posible. Ya pusimos en marcha el servicio de atención al ciudadano móvil, que ha sido un éxito, y bueno, pues este es un servicio más que creo que cuando las personas con algún problema tanto auditivo como de habla lo utilicen, verán que es muy eficaz y muy sencillo, como hemos podido ver en la demostración, que es una forma muy sencilla, pero a la vez muy eficaz y yo creo que va a ser un éxito también. Es curioso porque nosotros sí apostamos por seguir ampliando y mejorando todo lo posible y curiosamente el Partido Popular lo que sí hace en sus alegaciones a los presupuestos es eliminar las subvenciones, los proyectos sujetos a subvención de este tipo de asociaciones y la persona esta que dice que es independiente, el apéndice del PP, pues también lo que quiere quitar es el centro ocupacional de discapacitado, el que tenemos municipal, y es una barbaridad, una barbaridad. Eso es lo que quiere la oposición, eliminar de un plumazo todo lo que huele a social.